Hay miles de ajustes en el iPhone y muchos ni sabes que existen. Junte todos los más importantes para que después de ver este video, tu iPhone sea más rápido y útil. Aparte, que ahorres datos y batería. Ahora, puede variar dependiendo de preferencias, pero para llegar a tener el iPhone óptimo, necesitas cambiar estos 11 ajustes. Empezando con el porcentaje de la batería. Si te vas a la configuración, después a la sección de batería, aquí puedes prender el porcentaje de carga para tenerlo siempre visible en lugar de tener que entrar al centro de control para revisarlo. Y tip adicional, si tienes un iPhone 15 o 15 Pro, puedes entrar a optimización de recarga y limitar la batería a 80% para disminuir la degradación. Después, algo que te va a ahorrar mucho tiempo es tener tu perfil con mucha información para los autorrellenos. Si te vas a contactos, normalmente tienes tu propio contacto arriba, pero si no, lo puedes crear. Pon aquí tu teléfono, tu correo electrónico, tu dirección. Y abajo, creo que es importante también llenar tu ficha médica con información básica y contactos de emergencia en caso de que tengas algún tipo de accidente. Puedes agregar parentescos también como esposa, papá y mamá. Y así el sistema entiende quiénes son estas personas. Si le dices a Siri, márcale a mi mamá, va a entender quién es esa persona y va a marcar al número correcto. Evita tener múltiples números y correos. Solamente deja uno de cada cosa para que no se confunda el sistema o se esté tardando preguntándote a qué teléfono marcar. Ahora, ya que tienes todo eso, si entras a la configuración y te vas a Safari y en autorrelleno, asegúrate que esté prendido y tu contacto aquí. Si no, busca el contacto que acabas de crear. Ahora, cada vez que estés en el internet y tengas que llenar un formulario, se autorrellena con tu información precisa y correcta, especialmente la dirección, a mí me ha ahorrado un montón de tiempo. Ajuste número 3 es para ahorrar batería. La razón número 1 de que se te acaba la batería es tener la pantalla prendida. Si entras a la configuración, después a pantalla y brillo, abajo tenemos bloqueo automático. 4 minutos es demasiado. Muchas veces pones tu iPhone en la mesa, en tu bolsa y no te das cuenta que está prendido. Cambia esto a 30 segundos o 1 minuto y te puedo garantizar que va a durar más la batería de tu iPhone. Tip adicional, el True Tone realmente no afecta nada a la batería si quieres prenderlo para tener tonos más cálidos en diferentes entornos. Lo que sí afecta a la batería es el modo oscuro. Sí puedes ahorrar algo de batería si lo tienes en modo oscuro todo el tiempo, pero es que a mí me gusta el modo claro también. Entonces yo lo dejo en automático. Más adelante hay unos ajustes bien escondidos, pero por ahorita nos vamos un poquito más pro. Si te vas a la configuración en la parte de Face ID y código, yo recomiendo activar la protección de dispositivo en caso de robo. Lo que hace esto es que si detecta que no estás en una ubicación conocida, no permite cambiar ciertos ajustes importantes como tu Apple ID sin que autorices con Face ID. Entonces en el caso extremo de que alguien te robe tu iPhone y aparte tenga tu código para entrar al iPhone, estás mejor protegido. Porque solamente con ese código pueden borrar todo tu teléfono y acceder a todo. Prendan este ajuste, espero no les roben el teléfono, pero vas a estar mejor protegido. Y por favor que tu contraseña del iPhone no sea 1, 2, 3, 4 o tu cumpleaños. Está muy obvio. Número 5. Esto a mí me vuelve loco y no puedo creer que la gente no lo apaga. Si entras a la configuración, te vas a la App Store. Abajo está prendido reseñas dentro de apps. Estas son las cajitas esas que salen de ¡Ey! ¿Estás disfrutando esta aplicación? Deja una reseña. Las puedes apagar por completo todas y nunca te van a volver a molestar simplemente quitando este ajuste. Número 6. Vamos a quitar spam y ahorrar datos. Si entras a la configuración y te vas a tu nombre, después información personal y después preferencias de comunicación, aquí puedes apagar toda la publicidad de Apple. O la puedes dejar prendida si quieres, pero después en configuración, privacidad y seguridad, te vas hasta mero abajo y aquí dice publicidad de Apple. Otra vez. Aquí tienes la opción de apagar anuncios personalizados. Hay gente que no le gusta y hay gente que prefiere ver anuncios relevantes, pero otra vez es importante saber que al menos aquí está la opción y tú toma la decisión que quieras. En mi opinión, más importante que eso, si nos regresamos, aquí arriba está análisis y mejoras. Es impresionante la cantidad de datos que están saliendo de tu iPhone hacia Apple. Si tienes esto prendido, estás dando consentimiento a que Apple use todos los datos de todas estas cosas para mejorar sus servicios. Por más que me gusta Apple, no quiero ayudarlos con mis datos y aparte puede llegar a gastar algo mínimo de batería de estar mandando datos, entonces yo apago todo. Número 7. Otro ajuste que seguramente tienes mal es aquí mismo en privacidad y seguridad. A mero arriba tenemos localización y rastreo. Primero, siempre recomiendo entrar a la localización y asegurarte que no haya apps usando tu ubicación siempre. Y apps que sabes que no necesitan tu ubicación, apágalas por completo. No nada más está espeluznante que estas apps saben dónde estás en todo momento, pero aparte de estar mandando tu ubicación, gasta bastantes datos y batería. Obvio, hay cosas como mapas o WhatsApp para mandar tu ubicación, pero intenta pagar todas las que puedas por seguridad y por ahorrar batería. Ahora, a mero abajo tenemos servicios de sistema. Hay varias cosas interesantes aquí. Ubicaciones importantes. Si entras, aquí hay un registro de dónde has estado. Apple usa esta información para darte recomendaciones, para catalogar ubicaciones de tus fotos y que Siri sepa dónde estás si es que le pides algo. Por muchas razones, yo escojo dejarlo prendido porque le saco mucho provecho y siento que funciona mejor, pero hay gente que le gusta pagarlo porque no les gusta que Apple sepa dónde estás. Otra vez, toma tu propia decisión. Lo que yo sí apago si regresamos a servicios de sistema es esto de mejora de producto. Otra vez, Apple está mandando información de mi iPhone a sus servidores para mejorar sus mapas. Sorry, Apple. No me interesa mejorar tus mapas y más con temas de ubicación porque estás gastando datos cada vez que estás checa. Entonces, yo apago estos tres. Ahora, regresando, tenemos número 8. También aquí en la pestaña de privacidad y seguridad y esto es rastreo. La mayoría tiene esto prendido y esto es lo que hace que permite a apps solicitar que te rastreen. Ese tipo de mensajes de Facebook te quiere rastrear, nos das permiso y le tienes que picar que no, que no quieres que te rastreen. Te puedes evitar todos esos mensajes simplemente apagando este ajuste. Así ya automáticamente ni una sola app te va a poder rastrear. Después, número 9. Vámonos a ajustes de la cámara. Dentro de configuración, aquí recomiendo prender la cuadrícula y el nivel. Inmediatamente vas a tomar mejores fotos. Te lo juro. Ya no tendrás fotos chuecas porque puedes ver el nivel del iPhone que es esa línea amarilla que se está moviendo para tener el nivel perfecto a la hora de tomar una foto. Y la cuadrícula ayuda bastante con la composición de una fotografía. Si quieres poner a una persona justo en el medio de la foto, es mucho más sencillo con la cuadrícula y salen mejor las fotos. Y como recomendación, yo entraría a grabar video y apagaría el video HDR. Se ve horrible el HDR cuando lo ves en otras plataformas que no están actualizadas. Y en formatos, a pesar de que están un poco más pesadas las fotos, yo prefiero la captura de la cámara en más compatible. Así todas mis fotos son JPEG en vez de .have, que es un formato un poquito menos conocido. Si quieres ahorrar datos y por lo general tienes todos tus dispositivos de Apple, .have es mejor. Ahora, número 10. Vámonos a ahorrar datos. Esto es importantísimo. Dentro de configuración te vas a red celular y si deslizas hasta mero abajo está iCloud Drive y respaldo en iCloud. Estos dos chupan datos celulares como no tienes idea. Apágalos. Así tus respaldos solo se van a hacer a través de Wi-Fi cuando tengas Wi-Fi. Después, si regresamos arriba en tu línea de teléfono podemos entrar a modo de datos. Cámbialo a ahorrar datos. Yo he probado esto y en realidad no hace mucha diferencia y sí ahorra más datos. Entonces, si quieres ahorrar datos, préndelo. Después, entras en esto de voz y datos y aquí mucha gente tiene 5G automática. Déjame te enseño este mapa de la cobertura 5G en México. Las áreas verdes tienen 5G. No se ven las áreas verdes y eso es porque casi no hay. Ya si le das zoom, te das cuenta en ciudades grandes hay un poquito de 5G pero yo nunca lo he visto que funcione muy bien. Yo cambiaría esto al menos a 5G activada para ahorrar datos o si ni siquiera vives en una ciudad o en un país donde hay 5G cámbialo a 4G porque la señal 5G gasta más datos y gasta más batería. Mucha gente como quieran y nota la diferencia entre 5G y 4G. La única instancia donde creo que hace diferencia tener 5G es en lugares donde hay muchísimas personas. Entonces si estás en un estadio o en un concierto cuando hay mucha gente la señal de 5G permite más conexiones al mismo tiempo y es menos probable que se caiga la red si es que hay conexión 5G en el concierto donde estás. Pero por lo general con 4G vas a ahorrar datos vas a ahorrar batería y va a jalar casi igual. Ahora, número 11 también para ahorrar datos y batería entra a configuración vete a general y aquí está actualización en segundo plano. Esto lo que hace es que permite a cualquier aplicación que lo tenga prendido descargar cosas de internet a su aplicación aunque tú no estés usando la aplicación. Hay muchas apps que yo ni siquiera abro todos los días y están descargando y gastando datos y batería sin que yo me dé cuenta. Entonces apaga todo lo que no sea esencial como quiera aunque esté apagado cuando tú abras la aplicación va a descargar todo lo que necesita en ese momento. Puede que se tarde un par de segundos pero es mejor tú abrirlo cuando tú quieras y gastar esos datos y batería a que esté gastando datos y batería todo el tiempo sin que te des cuenta. Yo apago la mayoría solamente dejo prendido cosas como Gmail por ejemplo porque si quiero entrar y que ya estén mis mails ahí que nos tengan que cargar cuando entre a la aplicación pero por lo general puedes apagar todas y como quiera va a funcionar perfecto tu teléfono. Espero hayas aprendido algo para tener tu iPhone un poquito más óptimo. Suscríbete si no lo has hecho todavía y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!